Me parece que aquí hay suficientes adoradores para hacer temblar este lugar. Oh, te adoramos, Rey, aleluya. Sí, Señor, brazo. Si a tu vida llegó el dolor, sí, Señor, resiste, aguanta un poco más. Si a tu vida llegó la enfermedad, resiste y aguanta un poco más. Si a tu vida llegó la soledad, resiste y aguanta un poco más. Si a tu vida llegó la escasez, resiste y aguanta un poco más. Y muchas son las aficiones del justo. Más heredas, Dios te librará. Y aunque vengan golpesas y acepten tu vida, confía, no sufrirás ni nunca. Aguanta un poco más. Aguanta un poco más. poly perseguirás, derrotado, tú no estás. De aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Delgado, pero no destruirá Y yo sé que de esa prueba me levantaré Y que en el desierto yo no moriré Y que en terminarte lo derribaré Yo sé, yo sé Él me dijo que en todo momento contigo estaría Y que en todo momento contigo estaría Pero en el desierto yo no moriré Y que en todo momento contigo estaría Me dijo, aguanta un poco más E este milagro me le dijo, amigo Aguanta un poco más Me dijo, 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 aguanta un poco más Amén. 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 Amén.